Desde las blancas montañas del hemisferio norte, vuelve la fantástica tierra de los Inuk. Con nuevas aldeas y grandes aventuras, descubre los valientes guardianes de la estrella mágica con increíbles poderes y con la misión de mantener viva la alegría, la amistad y la luz de la Navidad. Colecciónalos y descubre la estrella luminosa en su interior. Con los Inuk estás ayudando a cumplir los deseos de los niños de Make-A-Wish. Encuéntralos todos en falabela y falabela.com